Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes muy buenas noches amigo noticias vamos a hablar de la pelea de Aimee Munguia versus Turiano Jokson amigo noticias gana Aimee Munguia en el round número 6 el referee tuvo que separar la pelea por un corte en parte de los labios miramos que en esa zona amigo noticias saca mucha sangre este boxeador de Turiano Jokson todavía el referee le dio 20 segundos más para que peleara y cerrara ese round pero cuando ya termina el round número 6 en esquina dijeron que ya no más hasta aquí terminó la pelea amigo noticias los rounds número 1 lo gana Turiano Jokson por medio de Spigen también ellos mismos lo dijeron ya el round número 2, 3, 4, 5 y el 6 lo gana Aimee Munguia por mi amigo noticias Aimee Munguia iba a ganar esta pelea aunque sea por decisión unánime la iba a ganar porque miramos que Aimee Munguia estaba conectando más golpe Turiano Jokson estaba un poco cansado no voy a decir que no es un boxeador que se estaba tirando a fajar pero miramos que no estaba muy motivado en la zona de tirar más golpe de conectar solamente estaba cerrando su guardia tirando golpe pero pocos conectando poco a Aimee Munguia mientras que Aimee Munguia sabemos que es un boxeador buenísimo del super mediano antes lo criticaban porque dicen que mucho se abre para tirar golpes que es un poco lento y que se cansa mucho pero amigo noticias todas las peleas la ha ganado no hay duda que la ha ganado lo que importa en el boxeo es ganar por decisión unánime o por knockout Aimee Munguia se ha llevado todas las peleas amigo de noticias y nos ha dado buenas peleas el mexicano orgullosamente México que viva México ante todo y que más les puedo decir amigo noticias buen futuro para Aimee Munguia que boxeador podría vencer a Aimee Munguia denme saber en la caja de los comentarios ustedes mexicanos o de latinoamérica de Europa de donde nos estén viendo para mí tremenda pelea se lleva el campeonato amigo de noticias sigue reteniendo el campeonato de la OMB más adelante más información al respecto amigo de noticias esta es la información que les tengo por el momento soy Entérate con Víctor nos vemos hasta en el próximo video ¡Suscríbete al canal!